Qué fuerte debe ser o qué dramático debe ser tener todas las fotos de recuerdo, cómo iniciaste algo con alguien. Por ejemplo, lo que yo me imagino si me casaría pasado unos 10 años, ver el día de tu boda. ¿Qué hiciste? Vos sabés que hacen mucho coreografía, hacen un teatro, hacen baile, no sé, hacen algún show especial, conmemorativo, ese día de tu boda. Y precisamente encontré un video donde dice, ¿no? Si la entrada de mi boda no va a ser así, no me quiero casar. ¡Mira! ¡Oh my God! ¡Qué rudo! ¿Qué tal es? ¿Esperaba algo más delicado? Sí, no, pero a mí se me listó, dije, yo quiero una así, una que no sé qué, que tenga un qué sé yo. Que sea salvaje. Imagínate cómo será ahí en la cama, eso. Vamos a repetirlo por nada más. Entra ahí la pareja. ¡Oh my God! ¡One, two, three, four! Imagínate hacerla enojarte. No, mira, espectacular. ¿Sí o no? A esa mujer no le engañas. No, ni se te ocurra, ni se te ocurra. A mí ni pensarlo. Pobre que me engañas. Si a uno ya tiene miedo como que te toque una Shakira, una como esa, no, anda, ya. Y pensás en divorciarte, cambiar de nombre, pasaporte, de país. Entonces, Gary, ya tenemos la entrada de tu boda. Mira, puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Cuando conozcamos a la futura hay que mostrarle ese video. Esto quiere y lo conquista. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!